¿Cómo saber si el precio sube o baja? Es una de las preguntas que surgen al momento de operar. En este video te enseñaré una forma de identificar cuando el precio va a subir o va a bajar en base a patrones de velas, estructura del mercado y algunas confirmaciones que nos dan los indicadores. Para explicar dicho tema, lo voy a hacer con tres pares diferentes en base a las diferentes estructuras que el mercado va mostrando a medida que pasa el tiempo. La primera va a ser con el par USDJPY en par OTC. En este caso voy a diseñar en la operación un monto de 30 dólares en base a un tiempo de un minuto para no hacer el video tan largo. Entonces voy y cambio a un minuto. Entonces ya teniendo esto en cuenta voy a empezar a operar en base a los criterios ya antes mencionados. Primero ¿qué hacemos nosotros? Identificar la tendencia principal aunque ahorita está mostrando lo que es una tendencia bajista. ¿Con qué podemos evidenciar este tipo de patrón? Con un indicador llamado SIGSAT. Este indicador me ayuda a mí a entender la estructura del mercado. En base a que cuando el precio está haciendo nuevos saltos la pauta es alcista y cuando es al contrario es bajista. En este caso en este intervalo de tiempo se ve que es una pauta alcista y luego cambió su tendencia. Capaz esto lo evidenciamos en una pauta de 4 horas. Capaz sea bajista y por eso el precio cayó con fuerza. Y sí y como evidenciamos en 4 horas estaba bajista por eso el precio cayó tan abruptamente. Las diferentes temporalidades nos ayudan a nosotros a entender cómo se comporta un activo en el tiempo. Como tal a mí no me interesa 4 horas pero para la explicación de lo que es el SIGSAT esto me ayuda a entender cómo funciona este indicador para darme una idea de cómo se comporta mercado. Recuerda que mi mercado es muy fractal y siempre repite los mismos patrones en su mayoría. Voy a M15 y este sí me va a dar una información importante. En este caso vemos el fractal es decir el punto del extremo donde el precio reacciona con fuerza y me hace un nuevo máximo. El precio posiblemente te cede la zona de arriba y luego si caiga con fuerza o en su defecto llegue al inicio del movimiento. Voy a M5, ya sé el contexto, ya tenemos el contexto y sabemos que es una gran tendencia bajista con esta onda. Ahora hay que ver qué está haciendo M1 en base a todo esto. Yo voy a utilizar otro indicador llamado teocástico para entender cómo funciona. Es decir, este me indica a mí que cuando salen sobre compra o sobre venta el precio subirá en base a esa estrategia. Puede ser. Vamos a ver qué tipos de patrones identificamos y en base a esto vamos a enterar una posición. En este caso sabemos muy bien en el punto. Se puede decir que cada punto fractal es un soporte y aquí estamos evidenciando de qué coincide con este punto. Por eso el precio reacciona en ese punto. En mis videos también muestro medias y esto me ayuda a entender también, ¿no? Como que a ubicar en un espacio-tiempo en dónde se ubica. Entonces yo voy a poner 20 periodos y una EMA exponencial. Con esa basta. Entonces como estamos en M1, el precio, ¿qué está haciendo? Cuando el precio está por debajo de la media es bajista, ya lo sabemos con la tendencia que tenemos. Y hay que ver o esperar que el precio busque lo que es la media o que me genere una reacción al rechazo. Entonces yo voy a esperar, yo voy a seguir esperando. El primer ejemplo de estructura es en base a lo que es el test. El precio sube, testea y el precio vuelve a rechazar. Yo entro al alza. Ese es el primer ejemplo. Justamente en un minuto tenemos la entrada y yo voy a entrar al alza en esta vela. Es decir, ahora, entré al alza en lo que es en M1 en base a que tocastico estaba intentando caer y no puede. Y el precio está en una zona de reacción. Es decir, la probabilidad que suba es más alta a la que baje en base a la estructura que está mostrando el precio. Si yo acerco bien las velas, el precio viene cayendo. Este mínimo es tan pequeño que para mí yo lo puedo considerar un mínimo igual. Entonces yo entraría en este patrón, martillo, vela alcista, en base al patrón que se está formando. Recuerden que a veces este patrón no funciona. Al principio a veces es una vela roja y yo pudiera usar Gale en caso de que este patrón no se cumpla. Pero tenemos ese patrón ahí. En ese caso no utilizo el Gale como opción. Pero a veces esos patrones de velas, el precio a veces retrocede, la siguiente es roja y luego sí da al alza. Es por eso que se utiliza a veces Gale, porque a veces no resulta como uno piensa, pero la dirección es la correcta. Si se dieron cuenta, el precio fue lo que hizo fue lo siguiente. El precio buscó este mínimo en base a este, lo rompió, volvió a testear, pero luego me hace un nuevo mínimo aquí. La explicación va desde que a este punto la distancia no es tan relevante. Por eso el precio reaccionó tan levemente a la baja, que para mí yo lo puedo considerar un bajo igual. Entonces mi especulación en base a este primer patrón es martillo más vela envolvente, estas dos velas. Allí es donde yo entré y por eso yo fui al alza. Y aquí lo que es el apartado, vimos que el patrón sí se cumplió, pero mire, ¿dónde se cumplió? En la tercera vela. Claro, la primera vela que fue después de este patrón sí salió positiva. Pero a veces, como les dije, a veces no se cumple, por eso se usa el gate como opción. La siguiente operación se va a buscar en lo que es el par silver OTC. La primera fue en este par y se ganó. La segunda va a ser en este y vamos a ver la estructura, ¿no? Vamos a repetir lo mismo. Vamos a ver M15. En este caso M15 es alcista, solamente que está dando un retroceso. Ya empiezo a marcar zonas, es decir, posibles zonas de reacción al alza. En este caso, la estructura es alcista, por lo que posiblemente esta media coincide con esta zona de interés, que como tal, en M15 no la veo, pero si yo voy a M5, en base al zigzag, sí me indica una zona de reacción, es decir, una posible zona, que es esta la que está marcando el indicador. Bueno, la parte que yo vi, ¿no? En este caso está más abajo. Entonces, ahí coincide si yo voy. Ahora, si no se ve en M5, como en este caso no se ve tan clara, yo puedo ir a la M1. Y aquí sí yo puedo ver lo que es el fractal. Aquí está, miren. Bueno, ese fractal estaba aquí. O parte de él. Voy a agregar rápidamente lo que yo espero del precio. El precio me está haciendo un nuevo mínimo. Es decir, continuación bajista. El precio debería ir a la media, rechazarla y luego caer. Esa es mi especulación del movimiento que estoy mostrando. Y de aquí sí reaccionar al menos hasta aquí. Entonces, yo en base a esto voy a operar en base a ese patrón. Es rechazo a la media. El precio sí llegó efectivamente a lo que es la media, pero no hay rechazo. Yo voy a esperar una siguiente vela. Y en base a lo que haga la siguiente vela, yo voy a tomar la decisión. Ya sabiendo el contexto, vamos a ver si el precio hace eso. Si no rompe la media, el precio iría hacia la baja. Voy a modificar lo que son 30 dólares y voy a esperar mi posición hacia la baja. El precio está rechazando la media, por lo que para mí sería un rechazo a la media para seguir cayendo. Eso es una estrategia. Entonces, yo voy a entrar en esta vela justamente ahora. Y voy a esperar el minuto correspondiente en base a lo que es la estrategia. En este caso de que sí falle, el precio suba y siga rechazando, yo voy a usar el Gale. A veces no caen justamente cuando uno quiere y capaz alguien se adelantó mucho y entró justamente en esta vela. Entonces, en esta vela, él hubiese perdido, pero en la siguiente la gana. A veces pasa eso. Entonces, yo entré justamente cuando vi el rechazo y en probabilidad el precio debería caer. Bueno, mire, el precio cayó justamente al último segundo y tuvo que abrir una nueva operación hacia la baja de una vez. Vamos a ver si esta posición nuevamente que abrí, que fue casi por accidente, me da la opción ganadora. Entonces, voy a esperar otro minuto más. En ese caso, a veces pasa eso, ¿no? Algo que recomiendo es que cuando la vela está muy cerca del precio de entrada y está justamente a la caída o subida, no usen Gale. ¿Por qué? Porque el Gale se utiliza cuando está muy lejos, pero cuando es muy cerca, capaz queda en el mismo precio y lo que hace uno es arriesgar como yo lo hice. Entonces, en ese caso, fue un error que capaz me resulte caro en la pauta de bajista. Así que eso es lo bueno de ir a favor de tendencia, ¿no? Esa la volví a ganar. Y eso fue un error, ¿no? Menos mal que eso pasó en vivo y pues bueno, ahí está la grabación. Ahora volviendo al tema, ya tengo lo que son posiciones ganadas en la media. Mira, el precio rechazó. Y aquí yo pude entrar también en esta vela. El precio rechaza una vez más y no pasa. Ahí se cae el precio. Y aquí es el patrón. Como tal, la entrada ideal era aquí. El par CAC-CHF tiene una clara tendencia alcista en lo que es M5 y M1. Bueno, en M5 vamos a ver si es así. No, en M5 sí, está el elemento alcista, pero en M15 me está diciendo de que eso está bajista. Si yo veo M15, sí, mire, sí, cayendo, cayendo, cayendo. Y este es un impulso más nada, un pequeño impulso. En M5 que se ve ahí. Claro, en M5 he intentado caer y no ha podido. Y mire, está rompiendo la media de lo que es la media de 20 periodos. Ahora yo voy a M1, ya entiendo el contexto. Y voy a ver dónde puedo conseguir una entrada. En este caso yo empiezo a tachar, bueno, a mover líneas. Entonces, esta línea que está ya bien arriba la voy a mover hacia la zona de la resistencia. ¿Por qué allí? Porque esta zona me ha hecho un nuevo bajo. Mira, es decir, el precio viene subiendo, subiendo, subiendo y el precio me empieza a romper la estructura. Y me hace esto. Justamente aquí yo puedo utilizar mi entrada en base a que extenemos la resistencia, cambio de estructura. Esto es metodología de Smart Money Concept. Por acción de precios voy a entrar justamente en lo que es en la zona hacia la baja. Y voy a usar el Gale como requerimiento en caso de que falle. A veces la entrada no es tan ideal como uno espera. Pero a veces el Gale es lo que nos funciona a nosotros. Entonces, en base a lo que es estructura uno puede identificar. ¿Y cómo yo vi el cambio de estructura? Bueno, aquí lo puedo ver. En un minuto no se ve tan bien, pero en 30 segundos se ve tal cual. Y mire, el precio en base a la explicación de mi entrada fue justamente en la resistencia. En este punto, en base a toda esta zona de lo que es el Order Block. Recuerde que en OTC nada de esto funciona tal cual. Solamente que yo me apoyo en experiencias de otros mercados para conseguir entradas en base a probabilidad. Es lo que nosotros hacemos, buscar entradas en probabilidad. En este caso el precio rechazó lo que es la zona de arriba. Y yo vi esto. Yo lo vi en un minuto. Solamente que en lo que es un minuto no se muestra el zigzag. Pero en cambio en 30 segundos sí me muestra. Mire, ¿qué es un cambio de estructura y qué es un rompimiento? Es decir, el precio empieza a hacer un cambio de estructura cuando el precio me hace un mínimo relevante. Es decir, si yo tacho esto, voy a mover levemente esto hasta acá. El último mínimo es este. El precio te la pasa y me hace, mire, me hace un mínimo nuevo a la pauta alcista. Esto se conoce como cambio de estructura. Luego cuando el precio vuelve a subir y rechaza y vuelve a caer, esto me genera un BOSS. Es un rompimiento de estructura, un BOSS. En su sigla se llama Breach Oc Structures. Esas son las siglas en inglés. En inglés estas siglas significan Chain Oc Character o cambio de carácter, cambio de tendencia. Eso es lo que significa. Aquí, yo en base a esto, yo especulé fácilmente mi tendencia en base a Smart Money Concept. Es decir, yo dije que el precio, y es lo que hace, el precio siempre regresa a lo que es el extremo del movimiento. Es decir, el máximo que hizo. Miren, el precio va a la zona, mitiga, busca este objetivo y aquí el precio se cae. ¿Por qué? Porque debe hacer un mínimo igual o en su defecto hacer un BOSS. Es decir, el precio puede hacer esta onda y generarme un nuevo mínimo y vuelve a hacer un nuevo BOSS. ¿Cuántos BOSS o rompimientos de estructura puede hacer el precio en base a una estructura? Tres. Máximo tres. Bueno, puede hacer los cuatro, cinco, seis. Pero ya cuando en el tercer BOSS al cuarto ya es muy difícil que lo haga. Porque la estructura ya está muy agotada. Es decir, el movimiento ya está agotado y posiblemente empiece a cambiar la estructura hacia el alza. Pero como era el primero apenas en este punto, yo dije, no voy a aprovechar porque es el primero que hace. Y luego entra el rebote y aquí entra hacia la baja. Entonces, a esto se llama entrada por metodología de Smart Money Concept. Claro, esto se ve en lo que es Forex y Cripto. Tal cual, el precio se dio, la reacción se dio aquí y me dio la ganancia. Capaz, en la siguiente vela hubiese subido, pero igual hubiese caído. Entonces, voy a limpiar todo esto. Y sí, mire, el precio en lo que es M1, el precio cae y vuelve a subir. Capaz, está donde no ha terminado. Y mire, y si yo hubiese lanzado la operación arriba en esta vela verde, la hubiese ganado igual. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Es el cambio de estructura. No ha hecho nada relevante. Es un mínimo igual, un máximo igual. El precio no debería hacer eso. El precio no debería seguir subiendo. Yo voy a entrar rápidamente, ya que estoy viendo la estructura clara y está otra vez en la zona. Yo voy a entrar hacia la baja. En base a que la primera vela está reaccionando con fuerza hacia la baja. Y la segunda intenta subir y no puede. Y pues fácilmente, esto es continuación, un test a la resistencia o tarde a la resistencia para seguir cayendo. Entonces, voy a esperar a ver si esta operación sale exitosa. Bueno, sí, pues bueno, en la explicación hice varias entradas y fueron exitosas. Claro, en un minuto todo es diferente y uno tiene como que más criterio para, puede hacer más rápido y puede ganar más rápido, pero también puede perder. Recuerden la gestión de riesgo siempre. Y salió positiva. Y eso era la continuación de lo que era el test, ¿no? El precio vuelve a testear, el precio cae, no sube y luego cae. Y mire, ya empieza a romper la media y el precio iría hacia la baja. Es lo que estaba diciendo. Que posiblemente me haga un nuevo rompimiento de estructura en este punto. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!